Para el comienzo del primer semestre de 2018, la Universidad Nacional Campus de Región Brunca en Pérez Celedón contará con una nueva carrera dirigida a todos los amantes del deporte y la recreación. Hemos iniciado muy bien y esperamos poder continuar así y proyectándonos para el próximo año. Voy a aprovechar la oportunidad para decirles que también para el próximo año estaríamos ofertando la carrera de Educación Física, Deporte y Recreación con un grupo de nuevo ingreso a partir del próximo proceso de admisión. El decano de este centro universitario confirmó a SNSUR Noticias que ya todo está listo para comenzar con esta nueva opción académica. Estamos en los detalles con todo lo que es la posibilidad que los estudiantes que aplicaron para admisión a la sede regional Brunca puedan hacer el cambio de carrera en el mes de septiembre a partir del primero de septiembre y luego ya estaríamos comunicando las fechas para los que quieran ingresar a Educación Física, Deporte y Recreación que puedan aplicar las pruebas específicas para cada uno de los casos. Este tipo de carreras tienen gran demanda en el mercado por lo cual esperan que sea todo un éxito la apertura para el siguiente año. Es una carrera que por lo menos por lo que hemos hablado tiene una gran demanda a nivel del estudiantado pero a su vez también no solamente desde la perspectiva de la educación sino desde la perspectiva de una serie de actividades recreativas deportivas que se desarrollan ahora que de repente podría favorecer digamos esa iniciativa o esas iniciativas con profesional justamente orientado hacia esa disciplina. En este momento se desarrolla el segundo semestre de 2017 con toda normalidad.